Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y hoy les quiero mostrar en este video, estamos yéndonos desde Londres hasta el aeropuerto de Stansted que es a donde llegan todos los vuelos low cost, ¿sí? Nosotros nos vinimos por 5 días a Londres desde Madrid en un vuelo low cost, ¿sí? ¿Cómo hicimos? Bueno, les voy a contar mientras estoy de viaje, ¿sí? Así que me disculpo si se mueve un poquito la cámara, pero bueno, el autobús se mueve bastante. Llegamos al aeropuerto de Stansted, nosotros antes, antes de llegar, sí, unos varios días antes, cuando compramos el ticket directamente del aéreo, después compramos el transfer. A ver, es la forma más barata de llegar desde el aeropuerto, de cualquier aeropuerto, ¿eh? Hasta el centro de Londres. Se meten a la página de National Express, lo voy a dejar escrito aquí abajo, como se escribe. Se meten a la página de National Express y ahí reservan un ticket de, depende en la hora de llegar, más o menos calculen una hora más, porque después para pasar todo lo que es la aduana, de migraciones, hay siempre muchísima, muchísima gente. Así que ahí más o menos van a tardar una hora, por lo menos. Si compran ese ticket, pónganle, no sé, lo compran a las 13 horas. No pasa nada, nuestro era para las 13 horas, nos retrasamos una hora más, así que tomamos el siguiente de National Express. No pasa absolutamente nada. Sí, obviamente no pueden comprar un ticket a las 9 de la mañana y viajar a las 3 de la tarde, porque ya hay muchas horas de diferencia, pero si hay una hora de diferencia, una hora y media, dos, no pasa nada. Compran el ticket y con ese ticket ustedes viajan sentados, no llevan gente parada, viajan hasta, nosotros, en nuestro caso fue en Victoria Station, pero hay varios lugares que pueden elegir, ¿sí? Varias paradas. Y lo mismo a la vuelta. No les hice el videíto cuando llegamos a Londres, porque me olvidé, pero ahora que estamos acá en este micro, les quería mostrar. Y ahora, nosotros sacamos de Londres, del aeropuerto de Londres, hasta Victoria Station, y de Victoria Station al aeropuerto. Así que bueno, ahora estamos en el micro, en el autobús, yendo al aeropuerto. Tarda más o menos, con el tránsito y todo, menos de dos horas, ¿sí? Pero bueno, vale la pena, son súper cómodos los asientos, el micro es súper cómodo, pueden llevar las rayitas, lo que necesiten, que el lugar sea de sobra. Así que ahora después les voy a dejar una fotito, de cómo son los micros, cuando salen del vuelo, ya sea Ryan, o cualquiera, cualquier otro. Miren, aquí, vamos a gozar el Ketámesis, así que se los voy mostrando mientras. Lo que les estaba diciendo es que cuando ustedes compran el ticket, eligen el lugar donde quieren bajar, y eso es todo. Nada más, hay distintos precios, pero bueno, tiene que ser más o menos cerca de la hora que ustedes llegan. Así que bueno, amigos, ahora les dejé una fotito de cómo son los autobuses, y siempre que salen del aeropuerto, en la puerta más o menos, en planta baja, les preguntan si no. Pero ahí están todos los micros de National Express, y bueno, cada uno va a distintos lugares, así que siempre pregunten, no se suban a cualquiera, ¿sí? Así que bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así, denle un like, suscríbanse a mi canal, y nos vemos en el próximo. Les voy a dejar con una partecita de cómo es el micro adentro. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!